Quiero brindar un homenaje a quienes en Argentina se les niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo. Me refiero a las víctimas del terrorismo. Victoria Villarruel es una de las principales figuras del armado político de Javier Milei. Ellos andan por ahí, juntos por la vida, hablando de la libertad, pero ya la escuchaste. Y hoy te contamos quién es. Es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Y el martes tuvo su momento viral después de que Miriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda, la ubicó en el debate. Nos toca hablar, después de haber escuchado en este recinto, a un apologista de la dictadura militar y de sus peores crímenes. Villarruel es defensora del llamado negacionismo del genocidio de clase que llevó a cabo la dictadura en 1976. Y entre sus planteos exige que el Estado reconozca a las víctimas de lo que ella llama el terrorismo. Según Villarruel entran acá militares, policías, penitenciarios, empresarios, burócratas sindicales también, que murieron en enfrentamientos con militantes de las organizaciones armadas o incluso en situaciones que no están esclarecidas. De cuna militar, el padre de Victoria sabía bastante bien lo que hacía y dónde estaba parado. Tuvo un cargo jerárquico durante la dictadura y falleció como teniente coronel cuando ya estaba retirado. Su abuelo fue el contralmirante Laurio Delvio de Stafany, autor de los 10 tomos de la historia marítima argentina, un libro donde reivindica a la Armada una fuerza militar bien conocida por su historia de represión. Es abogada y en el año 2006, junto a otros defensores de la dictadura, crearon el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, donde impulsan el retroceso en todo lo conquistado por organismos de derechos humanos en la lucha contra la impunidad. Además, Victoria es una anticomunista declarada, antiaborto legal y está en contra de un montón de cosas más. Y nuestra región particularmente está siendo profundamente agredida por valores como la ideología de género, el indigenismo que busca la balkanización de nuestros territorios, el ambientalismo. Como vieron, una verdadera defensora de la libertad. Pero volvamos al tema del negacionismo. Uno de los puntos fuertes de este planteo es respecto del número de los 30.000 detenidos desaparecidos. ¿Pero por qué apuntan ahí? Por eso discuten la cifra de 30.000. Discuten la cifra de 30.000 porque están dispuestos a hacerlo de nuevo. ¿Saben por qué mi ley reivindica esos atentados? ¿Por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y solo se aplican con mucha represión. Es fuerte la definición de Bregman, pero sobre todo es realista. No dejemos correr estas voces de la derecha ni un poquito. Que no levanten la cabeza.